Buenas tardes. Hola buenas tardes. Hola buenas, hoy vamos a hablar de el juego de Mother que salió en 1989 a la NES. Pues es traído por Nintendo y pues lo dirigió Shigesato Itoi. Y pues solo salió para Japón porque pues aparentemente no nos quieren acá, pero ni modo. Y pues este juego se trata de un niño que se llama Ninten que un día estaba en su casa bien feliz y de repente una pinche lámpara lo ataca. Y luego pues este, no sé, mata la lámpara o algo. Y luego lo ataca una muñeca y pues también se chinga la muñeca. Y pues este, de esa muñeca sale como, escucha con una melodía y este, se saca de onda. Y luego le, o que le habla a su papá o algo así. Y le dice que tiene que ir a conseguir unas melodías por ahí porque pues este, va a venir un extraterrestre a la tierra a, pues a chingarse a todos. Y pues este, con esa melodía lo pueden derrotar, pero pues que no se sabe. Entonces pues básicamente el juego es pues tener que ir explorando ahí, este, cada de las distintas ciudades, pues, pues ahí para allá conseguir las melodías. Entonces, este, a lo largo del juego pues vas ahí conociendo diferentes personajes, como un niño que se llama Lloyd, que es muy tímido y por alguna razón de la vida te lo encuentras en un bote de basura, pero ni modo. Y a una niña que se llama Ana que la encuentras dándole su gorro, jajá. Y pues, bueno, también a una parte juegas con una niña que se llama Pipi, pero dura como cinco minutos, no cuenta. Y pues este, ah sí, también está este vato llamado Teddy, que pues sí, está como por la mayoría del juego, pero luego que a Según se lastima el güey. Y pues que ya no le puede seguir. Y pues el juego es un RPG, o sea, normal ahí, este, que pues nada más de repente vas caminando y pinche. Bueno, pues, o sea, vas caminando y pues ahí te andan spameando enemigos, pero pues, o sea, no sabes que vienen. O sea, ya en los siguientes juegos, como Earthman o pues ahí en Mother 3, ya ves ahí los enemigos en lo, en, pues en el mundo exterior, pero aquí es como de, hola perra, ya te llegué. Y pues, pues no, y luego, o sea, puedes andar bien bajo de vida y pues vales verga, pero ni modo. Y pues el sistema de batalla es muy sencillo, o sea, pues básicamente atacas o usas ataques PSI, que pues son como tipo magia en Final Fantasy. Y, este, ah, y pues puedes usar objetos o puedes cubrirte o correr, que es lo que pues mucha gente hace, jaja. Y pues es muy sencillo, o sea, pues es esto de turno a turno, de que tú atacas, el enemigo ataca. Pero aquí, o sea, hay una stat que es como de velocidad y pues si te das más rápido, pues das más brazos antes. Pero pues sí, y ahora sí que los poderes PSI se utilizan con PP o Psychic Points. Y pues esos, o sea, los, no, no hay manera como tal, o no, sí hay manera, hay como objetos ahí que te dan esos. O los consigues, este, yéndote a dormir o así. Pero, o sea, pues sí, utilizas esos y pues, solo ciertos, solo este Ninten y esta Ana pueden usarlos, los demás se joden. Y pues sí, y pues para subir de nivel, que lo que hace es que te desbloquean nuevos ataques o, o pues, te desbloquean nuevos ataques. Este, pues eso lo haces, este, derrotando monstruos, jaja. Pero no puedes saber qué tanta experiencia te dan los monstruos, xd. Y este, y pues sí, ah, cada vez que matas monstruos como que ganas dinero, pero no lo obtienes tú. Sino como que el papá de Ninten te dice como de, ah, te deposité plata a la tarjeta. Y ya tienes que ir a un cajero y usar la tarjeta y ya sacas el dinero, ya con eso compras vainas. Entonces, pues al principio del juego, pues no, pues estás pobre, pero luego ya estás como de, y ahora cago con toda esta plata. Ojalá si fuera la vida real, pero pues ni modo. Y, y pues, pues sí, y los objetos solo son como de un uso. Así que tienes una llave y dices, ah, con esta llave abres esa puerta. Y solo es para eso. Y no es como que, pues lo uses y desaparezcas, sino ahí se queda y pues ahí tienes que, o sea, pues deshacerte de ella de algún modo. Y pues de los ataques hay, pues varios que te, o sea, se pueden usar tanto en batalla como afuera. Entonces, pues sí, hay distintos ataques, como algunos que atacan a todos los enemigos, unos que atacan a los random y te pueden atacar a ti mismo también, because why not. Y este, o pues este, también tienes como efectos, o sea, que los puedes aplicar a ti mismo o a los enemigos. Y pues, o sea, de los ataques de afuera, pues, o sea, bueno, bueno, no, ah, los peces ahí de afuera, como que, o sea, los puedes usar ahí, hay como unos que te piden como leer cosas o, o dos que te permiten transportarte o así. Pero pues, ahora sí que cada que sube el nivel, pues vas a aprender nuevas weas. Y pues sí. Y pues, el mundo como que, a diferencia de otros RPGs, es un mundo, pues, ordinario. Bueno, luego te atacan hippies y pájaros y osos, pa' la verga. Pero pues son, o sea, cosas normales, o bueno, casi siempre. Pero, pues sí, o sea, pues es como un mundo cualquiera. O sea, las cosas, o sea, los objetos son objetos cualquiera. Las cosas que utilizas, o sea, para guardar o cosas también, pues son cosas cualquiera, XD. Y, bueno, luego sí se pone medio, pues, drogado el asunto, como cuando llegas a Magicant y, pues, pinche, ves un gato nadando en el piso, ajá. Y, este, y pues sí, o sea, pues, sí, bueno. Ajá, es algo como muy distinto porque la mayoría de los RPGs son como de fantasía o de sci-fi o ahí. Pero, pues, esto es como de, no, güey, te quedas en tu mundo, XD. Y, pues, mi experiencia con este juego en sí, pues, bueno. O sea, el principio que sí fue, bueno, no mames que sé esto, no sé qué chingados hacer porque, sí. Hay muchas cosas que sí están súper jaladas, así, así de, o sea, ¿cómo vergas ibas a ver que tenías que ir a un desierto, encontrarte con una piedra y darle a, y luego explota y... ¡No, ay! O sea, ¿qué es eso? Pero, pues, o sea, eso es tomándolo en cuenta que primero jugué Earthbound y, pues, luego jugué este que, bueno, sería el Mother 1 y luego Earthbound es Mother 2, pero, pues, acá en Gringoland, bueno, acá en este continente, pues, nos dieron el número 1. Y, pues, ahora sí que las diferencias que tienes son bastantes, o sea, en Earthbound tienes esto, o sea, cuando te lanzan un ataque, como que... Tu vida va bajando poquito a poquito, ahí como, como que vas viendo como van bajando los números, pero aquí en el modelo 1, o sea, se baja todo de enverguiza, así, ¿no? No, no, ya te sustraían, te muriste, pero en el otro, o sea, pues, sí, tienes tiempo como para hacer cosas, pero aquí es como, no, te chingaste mi cielo, no, perdón, no. Y, pues, otra cosa es que, pues, sí, tiene muchos objetos de un solo uso, que es como, y ahora que hago con esto, o, pues, sí, luego te andan spameando ahí, monstruo a la verga, y enemigo, pero, pues, o sea, ahora sí que iba a estar, o sea, bien horror. O sea, se entiende mucho por las capacidades de la consola que tenía en ese entonces, pero, pues, ahora sí que sí era bastante molesto. Pero, pues, es un juego su tiempo, o sea, tenían que ser difíciles para que durara la experiencia, y, pues, no, no es como ahora, como, no sé, juegos como Undertale, que te los puedes echar en unos minutillos, o en unas horas, o pinches pidron ahí a la verga. Este, pero, pues, o sea, sí, o sea, sí tiene sus partes chidas, como cuando ya obtienes las melodías y vas a Magicant, y se las das a la princesa de ahí, y es como, oh, qué bonito. Y momentos en los que sí, ahí es tres más cuatro mil, como cuando te enfrentas a Gaigas y que no le puedes hacer nada. Ahí la primera vez yo me morí porque no sabía qué puta madre tenías que cantarle. Y sí había varias cosas que, sí, yo me quedaba así de llora, qué verga hago. Y tenía que andar buscando gameplays porque sí había muchas cosas que, pues, sí, como dije antes, están súper jaladísimas. Y, pues, en conclusión, pues, sí, fue una, o sea, fue una experiencia distinta, la verdad, o sea, sí, a veces en las que así me enfurecía bastante, pero, pues, o sea, o sea, te la pasas bien y una vez que ya le encuentras como chuchas a hacerle. Y, pues, sí, o sea, no es tanto como, o sea, visualmente no es tanto como los otros RPGs que, pues, sí, ahí puedes ver al, pues, ahí tú atacando al personaje y no solo ves ahí parado como de, hola, qué onda, qué pez. Pero, pues, igual es un juego de tiempo, como dije antes. Y, pues, ahora sí que, como que, al principio sí le tienes que tener paciencia y luego ya la agarras. Aunque eso sí, este, como 60% del gameplay es puro grinding porque luego están muy mamadísimos los enemigos y no te puedes enfrentar a ellos. Y, pues, sí, te la pasas grindeando, hay como 20 horas ahí. Pero, pues, no sé, o sea, ahí tiene sus cosas bonitas el juego. Y, pues, no sé, creo que ya es todo, este, bueno, bye.